Estamos, estamos regresando a través del espacio de Escándal Allás Tele TV. Esto es Código Diverso y me da muchísimo gusto decirles que esto, esto no es Berlín porque tengo a Mauro Sánchez Navarro que interpreta a Nico, uno de los personajes de esta grandiosa película. Gracias por estar aquí, Mauro. No, muchas gracias por invitarme. Oye, cuéntame porque ya les ha ido muy bien en festivales. Sí. Finalmente van a hacer el estreno comercial en México, la próxima semana. Sí, el 12 de diciembre. Pues sí, la verdad, no sé, a mí en lo personal desde que me llegó el guión, me encantó el guión, como todo lo que habla. Siento que se identifica mucho conmigo y creo que de pronto, como que el sueño es tal vez llegar a Morelia, presentar en Morelia. Y de pronto, me acuerdo que a menos de un año de acabarla, nos dijo que estábamos para Sundance. Y pues Sundance es mi festival favorito de cine. Entonces, la verdad, como que de pronto llegó Tribeca, llegó Málaga y llegó el de Londres. Y de pronto, como que solamente llegaban festivales que de pronto ya ni siquiera sabía que existían. Pero creo que el que esta película con este mensaje pueda dar vueltas por el mundo, creo que es lo más lindo. Cuando leíste el personaje de... ¿Originalmente siempre fue Nico o...? Sí. Siempre fue Nico. Sí. Oye, cuéntame porque al final le cuentas, digo, la historia marca. ¿Es muy tú también o...? El personaje... Sí. Pues tiene muchas cosas mías, sí. O sea, me acuerdo que cuando hice el casting, como que, no sé, son de esas veces que dices, como si se lo dan a alguien, esto es una farsa, me voy a enojar. Como que realmente me sentí conectado con el personaje y de pronto yo ya había trabajado con Harry. Y nos habíamos entendido como... Siento que Harry es muy buen director porque te hace entender como muy claro lo que él quiere. Creo que por eso como de pronto podemos ya lograr cosas chidas. Y pues sí, cuando leí el guión, la verdad, Nico es muy parecido a mí. O sea, es raro decirlo porque también Nico es muy agresivo y muy transgresor. Y tiene como muchas cosas que tal vez Mauro no tendría. Pero también es muy tierno, ¿no? Sí, sí, sí. Como que tratamos... Digo, es como una ternura y... Como que quisimos hacerlo completo. Como que no fuera el... Al principio del guión, como que el final estaba planteado de otra manera. Y como que en pláticas con Harry, como que de pronto se fue cambiando el personaje. Pero un día me dijo, Harry, ¿cómo ves el personaje? Y le dije, pues noble. Le dije, le duele mucho todo. Le dije, creo que al personaje le duele tanto y lo han lastimado tanto que de pronto tiene esta coraza como de rudeza y de agresividad. Pero también al final esa agresividad es necesaria para poder cambiar las cosas y para poder dar un mensaje. El trabajo de Harry Sama, el director de Esto no es Berlín, al final de cuentas yo creo que ustedes platicaban mucho con ustedes durante el rodaje. Pues durante el rodaje no tanto porque ahora sí era una máquina toda la que tenía que dirigir. Más bien... Y actuar también. Sí, platicamos mucho como en el trabajo de mesa. Como que nos enfocamos en contarnos nuestras experiencias y nuestras cicatrices. Y creo que un día me dijo Harry, como antes de que empezara todo lo de Sundance y todo, me dijo, como no sé por qué los quiero tanto. Y creo que lo que yo puedo entender es que nos abrimos como personas. Ahora sí que hablamos de cosas que normalmente no le cuentas a otras personas. Y creo que cuando te abres ya no hay manera de cerrar y pues eso hace una conexión con las personas. Ahora, volviendo a la película, digo, finalmente es una época que no te tocó, pero ni de... Pero quizás tus papás sí. A mis papás sí. Bueno... ¿Qué te contaba? Digo, ¿por qué este lugar está inspirado? Algunas personas me han dicho que está inspirado en un bar que se llamaba El Nueve, en Zona Rosa. Que fue como el lugar en su momento. ¿Investigaste o dijiste, bueno, como...? Pues, por ejemplo, de parte de mi familia no. Mi mamá fue de Reven, mucho Reven, pero en los setenta, como finales de los setenta, en los ochentas ya no tanto. Y sí, trabajamos mucho con Harry. Como que hubo muchas... tuvimos como muchas pláticas sobre arte. Como que fuimos a un museo y un curador nos dio como una... Nos puso un video y luego nos tuvimos como una plática. Y también... De lo que se estaba haciendo en ese... Como de lo que se estaba haciendo en ese entonces. Y también platicamos con personas que vivieron esta experiencia con Harry. Entonces, con DJ Chrysler. Como que, pues no sé, como que fuimos platicando con personas. Ellos nos contaban como sus experiencias y como veían las cosas. Y como los performances que ellos habían creado. Entonces, como por parte del arte nos fuimos empapando por ahí. Y creo que, aunque la película sucede en los ochentas, creo que lo que era importante entender... Porque la época la construyó Harry. ¿No? Todo está construido a partir de lo de Harry. Pero era entender en qué momento estaban estos personajes, ¿no? O sea, tanto familiares como socialmente. Y de ahí entender cómo se movían, ¿no? Cómo se movían. Cómo era lo que sentían y lo que querían cambiar. Una homofobia que estaba... Sí. Que ahí sigue, ¿no? Que todavía vivimos. Sí, a mí me... Como que a mí siempre como que preguntan como cuáles son los cambios que he visto. Y aunque sí hemos cambiado como sociedad, creo que la homofobia sigue existiendo. Yo creo que es peor porque está más común. La discriminación a la minoría y ahora todo es aceptable porque ahora nadie es agresivo. Exacto. Porque ahora todos somos políticamente correctos y ahora todo lo aceptamos y al final no es cierto. Porque nos damos cuenta las personas que estamos en una minoría que cuando no se trata de ti y cuando no se trata de la gente cercana a ti, como que a nadie le interesa. Y eso es algo que nos ha venido como a chocar mucho a, por ejemplo, los que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Que de pronto empiezan a entrar muchas cosas que veíamos en el norte del narcotráfico. Nosotros no lo vivíamos. Y de pronto llega con nosotros y nos lo estampan en la cara y ya es una realidad. Claro, se nos rompen. Son realidades que no queremos ver. Entonces, como tú dices, creo que... No sé si sea peor porque hoy puedo salir con las uñas pintadas hermosas a la calle y probablemente me vean feo, pero hay una posibilidad de que me golpeen, pero probablemente no pase nada. Antes no hubiera podido salir yo con las uñas pintadas a la calle porque alguien me hubiera golpeado y hubiera sido aceptado que me golpearan por ser homosexual y traer las uñas pintadas. Entonces, sí hemos crecido como sociedad, pero al final, pues como tú dices, ahora creemos que todo es aceptable y creemos que no pasa nada y al final las cosas siguen pasando. Tú has hablado muy... Tú hablas muy abiertamente de esta parte, ¿no? O sea, si es necesario... Digo, la pregunta está un poco tonta, pero sí se hace necesario. Más bien es en afirmación. Sí se hace necesario seguir hablando de estas diferencias, ¿no? Yo creo que sí es necesario. O sea, porque a mí hace dos años, no voy a decir el lugar, pero un lugar en la Condesa, gay friendly, completamente popular, donde todos mis amigos van. A mí me sacaron porque a alguien no le gustaba, a alguien con dinero, tal vez, a alguien con poder, no le gustaba que en frente de su mesa hubiera dos homosexuales besándose. Ni siquiera es como que estaba teniendo sexo. Entonces llegó alguien a decirme como que si no paraba me iban a tener que sacar. No, también saliendo a casa de un exnovio me acuerdo que llegaron unos borrachos a violentarnos y de pronto parece que si no terminas en el hospital o no terminas muerto, como que la violencia no existe. Entonces como que tenemos que entender que un insulto es violento, como que un empujón es violento y que no son cosas que... Yo no tengo por qué vivir eso, no tengo por qué salir a la calle y sentir la agresión de alguien solo porque alguien me quiso echar la porquería que trae dentro. Al final esa gente se va con su porquería, pero yo no tengo por qué recibirla. Como tampoco tengo que recibir como... No sé, me molesta un poco como la palabra tolerancia porque yo no espero que me toleres sino que me respetes. Al final yo tolero a mi familia, vete a tolerar a tu familia, a tus amigos. Como que a mí no me vengas a tolerar, a mí me vienes a respetar y me tratas como un igual porque eso es lo que soy. Y creo que ese también es el mensaje que... O uno de los mensajes que manda la película, ¿no? En Esto no es Berlín está finalmente siempre esa tensión y ese mensaje de amor, de respeto, de vive tu vida y disfrútala y date chances y si no es lo tuyo, pues no pasa nada, pero ya lo probaste, ¿no? Sí, como que creo que es importante, la película lo dice, como que de pronto habla sobre la historia de estos dos chavos, pero creo que implica en todos, ¿no? Porque todos todo el tiempo estamos en una búsqueda de identidad y de sentirnos aceptados y creo que no importaría si tienes 15 o 40 o 60 años, como que creo que el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Como date la oportunidad de vivir, de explorarte a ti mismo, de equivocarte y de decir si no es esto, pues bueno, no es esto. Pero entonces ya entendí que no sabías que soy esto. Es como darte la oportunidad de entenderte y tal vez de ser feliz. Claro, de explorarte y de tomar decisiones o de quedarte a la mitad, tal vez, ¿no? También se vale. Oye, se estrena El 12. El 12. Es a nivel nacional, ¿verdad? Sí. A través de Cinepolis distribución, digo, la distribución está... Tenemos 80 copias que van a estar ahí a nivel nacional. El 12 se estrena en Cinepolis y el 13 se estrena en los demás cines. En los demás cines. Oye, el 11 de diciembre vamos a tener una función en Cinepolis Sánfora. Ya luego les digo por qué en Cinepolis Sánfora. No, porque hay otra primera en Cinepolis, Diana, pero a través de Impulse, de nuestros amigos de Impulse. Pero nosotros tenemos, además ya están dados los boletos. De repente me decía un poquito de ruido Cinepolis Sánfora. Pero ya están dados todos los boletos a través del Mix, del Festival Mix y de las plataformas de Escándala. Vayan, si no pueden ir a las funciones especiales, estrena al otro día que es el 12. Dense el chance, vean, disfruten, cuestionen, conozcan, porque además habla de un momento bien interesante en la historia de México. Sí, un momento que muchos no conocíamos y creo que también eso es bueno, como poder entender qué sucedía en una parte. Porque además acaba de pasar, digo, históricamente acaba de pasar, fue ayer y parece que han pasado un montón de tiempo. Digo, han pasado casi 30 años, pues, pero es nada, históricamente es nada. Sí, realmente es nada. Qué bueno que se dieron el chance de hacerlo, de disfrutarlo y que, sobre todo, invitar a la gente a que vaya a las funciones de Esto no es Berlín, que estrena el 12. El 12. Oye, Mauro, gracias de verdad. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Estamos en Código Diverso a través de Escándala y de Aztele TV. Vamos a ir a un corte y regresamos porque tuvimos una conversación con la directora y una de las actrices de una película que se llama Luciérnagas que está estreando el día de hoy. Pero de eso y más, vamos a verlo. Nos dejamos con el tráiler de Esto no es Berlín y continuamos. Una cara aprisionada en la mía. Busqué a mi especie y no encontré nada. Quedamos a entrar un poeta clásico. ¿Les dije que este güey era un genio o no? Me dijiste que si lo arreglaban o se ibas a llevar a la Aztec. Este bar es de ¿eh? Este bar es de todas las cosas. Soy Nico. Soy algo así como un asesor espiritual. Pues no tenemos que hacer todo juntos. Pues chingate. Hoy es una noche muy chingona. Tú y yo vamos a celebrar. Me llamó tu mamá, Cam. Está muy preocupada por ti. Eres un bebé. Los bebés tienen que ir paso a pasito. No quiero regresar a mi casa. Berlitos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Epey, Luz. T fin. Мне llaman. Estamos bien. Luz. Luz. T Ioko.